Programa Antártico Colombiano Para integrarnos con las líneas de investigación que se están trabajando Allá en el continente blanco Y hasta este momento todas las condiciones han sido favorables El planeamiento fue bien realizado, bien ajustado Y he recibido el reporte del comandante del buque Que hasta el momento se ha cumplido todo a cabalidad La intención con esta primera expedición Es mantener al menos cada dos años Una expedición de estas características Con el propósito de establecer una base en el verano austral Como algunos otros países tienen Que son bases de investigación Aquí no se trata de nada de temas de soberanía Ni temas militares Sino son bases o estaciones de investigación Todos los hombres y mujeres de la Armada Están perfectamente entrenados y capacitados Simplemente se seleccionó un buque Y esa tripulación es la que está allá Eso a mí me da mucha tranquilidad En el sentido de que cualquier otro buque De la Armada Colombiana que hubiera sido designado Hubiera cumplido la misión de manera similar Programa Antártico Colombiano